Damas y caballeros, usted manda a ser testigo de una evolución musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, nena! Tu padre no me quiere con mi flujo, nena. Por lo mucho que te quiero, mami. ¡Oh, nena! Porque no sabes lo que siento, mami. ¡Oh, nena! No puedo entender. Tu padre no me quiere porque soy de barrio no tengo importancia, pero a mí me sobra la elegancia. Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia. Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia. Si tú quieres yo te puedo llevar, a un lugar seguro que te va a gustar. Uh, se siente bien, el santo se siente bien. A mi calle no te voy a llevar, muchos cosas lindas vas a disfrutar. Uh, te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Uh, te va a gustar, yo sé que te va a gustar. No te quieren conmigo. Oh, no. Oh, no. Si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No te quieren conmigo. Oh, no. Oh, no. Si tú supieras que yo, también tengo lo mío. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ya, mami, se lío, bien si le estás así, bien pa' que a mi lío. Oh, no te sorprendas, chica como brilla mis prendas. Oh, yeah. No sé lo que piensas de mí, pero sé que acá tengo tensión. Mami. No busques más, sigue en mí, mírame. Oh, ya, 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 ya sé que tú también. Oh, ya, 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 ya. She got the body and the looks to kill you. Blue eyes, brown sun, makin' man who float, yeah, girl. Oh, you know what's the deal, girl. Oh, how can't you see, girl? Perdóname el atrevimiento. Cuando yo no hacer como tu cuento. Tu piel me causa excitación. Si tú me quieres, bésame la boca Hablaré conmigo, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo no entiendo lo mío Oh no, oh no Hablaré conmigo, no te quieren conmigo Oh no, oh no Si tú supieras que yo no entiendo lo mío Oh no, oh no Tengo el pa' Yad y Magi pa' De la noche a ver Flow Factor Está en la reunión Jai Y to' Nosotros somos los mejores, ok No te equivoques No, prrrr A-O-G Alcán Flow Factor Inc Me copia Ha-ha St A-O-G A-O-G Gracias por ver el video.